que yo proyecto en la pizarra. Esto que dice fenómenos asociados a la luz, ¿están viendo lo mismo que yo? Sí. Sí, ya. Ya, chiquillos, nosotros habíamos comenzado la... ¿Sí? ¿Se escucha ahora? Sí, ya. La habíamos comenzado en la clase pasada, chiquillos, a ver los fenómenos asociados a la luz. De hecho, habíamos visto las características de la luz, como en general, y habíamos dicho que la luz se podía comportar como onda y como partícula, que tenía como esta doble personalidad dependiendo de la situación en que estaba. Dependiendo de que formara sombra, ahí podía ser partícula, o de que se reflejara o se refractara, que ahí podía ser una onda. Y si la clasificábamos como características de ondas, habíamos dicho que era una onda de tipo electromagnética y transversal. ¿Qué quería decir? Que podía viajar en el vacío y también en medios materiales. Y también habíamos dicho que esta onda provenía de alguna fuente que la emitía, como el sol, o de una fuente que la reflejaba, como la luna. Y estas fuentes podían ser naturales o artificiales. Hasta ahí habíamos visto la semana, o sea, la clase anterior. ¿Qué vamos a ver ahora, chiquillos? Vamos a ver algo que se llama espectro electromagnético. ¿Qué es lo que es un espectro? Este nombrecito que está acá. Cuando uno habla de espectro, habla de una forma de clasificar. Ya, no sé si se recuerdan, que nosotros cuando trabajamos con sonidos, vimos el espectro sonoro, que era esta forma o esta manera que nosotros podíamos clasificar las ondas sonoras. Ahora, el espectro es electromagnético. ¿Por qué? Porque lo que vamos a clasificar es en ondas electromagnéticas. Y nos vamos a encontrar en un panorama muy similar a cuando clasificábamos las ondas sonoras. ¿Se acuerdan que había un montón de ondas sonoras que iban de los cero hasta los sobre, los 20.000 HZ? Pero, de ese rango, nosotros podíamos escuchar un poquito es lo que iba entre los 20 y los 20.000. Acá pasa lo mismo. Acá nosotros podemos visualizar solo esto. Solo esto que está acá. Solo la luz visible es lo que nosotros logramos alcanzar a ver de este espectro electromagnético, chiquillos. Nada más. Vamos a ver que hay un montón de ondas que aparecen acá, que uno las ha trabajado, que uno las conoce, que quizás las ha escuchado en algún momento. Pero, es que nuestro ojo no está capacitado para eso. Así que vamos a describirlas al tiros. Mira, ya las ondas, entonces, esta forma de clasificar, se clasifican desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Toda esta lógica, chiquillos, toda esta clasificación tiene una lógica. Va de acá, desde una menor a una mayor frecuencia. Entonces, tenemos desde una menor frecuencia hasta una mayor frecuencia. O sea, si lo clasificamos en función a las longitudes de onda, este tiene más longitud de onda y este tiene una menor longitud de onda. Ya, por lo menos eso es más o menos lo que vamos a ver. Están las ondas de radio, que son las que comúnmente utilizamos en ondas de internet, ya en señales de televisión, de las mismas señales de radio. Imagínense que esas ondas de radio abarcan o tienen como el tamaño de una cancha de fotos. Nada que ver con las rayos gamma, que tienen un tamaño súper chiquitito, que están asociados así como al tamaño de un átomo. Ya, en la otra diapo, acá, acá lo que vamos a ver es eso. Mientras mayor sea la frecuencia, menor es la longitud de ondas fundamentales. Acuérdense que las habíamos trabajado. Veamos entonces, porque en la otra diapo voy a colocar las características de cada una de estas ondas. Ya, entonces tenemos ondas de radio que son utilizadas para FM y AM. ¿Conocen esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las ondas de radio AM y FM? ¿Qué suena eso? ¿Podrían decir cuál es esa diferencia o a quién cree que se asocian a esa diferencia? Realmente las AM las escuchan los abuelitos, la EPM otro tipo de personas, pero no tiene que ver con eso. No sé si lo logran asociar a algo, a una característica de la onda. Miren esto, esta letra es fundamental. Esa y esa. ¿A qué creen ustedes que están asociadas las ondas FM? ¿No les suena? La radio. Sí, pero FM, cuando tú los asocias a FM, es la frecuencia. Entonces cuando yo tengo... Pero se silenció. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. No sé cuál es la... Yo sé que mi abuela escucha el anexo y que ahora creo que están AM y FM, pero no me sé el valor. No sé si saben ustedes al día la E. Ya, pero tiene que ver con eso, chiquillos. La M es asociada a la amplitud de la onda. Y la onda FM es asociada a la frecuencia que tenga esta onda. Esa es la gran diferencia entre estas dos cositas, pero la gracia es que distingan que las ondas de radio se utilizan tanto de señales de radio, valga la redundancia, como de celulares, televisor, el internet también. Ya, un tema que ha estado harto en boca porque generalmente uno tiene problemas con internet casi todos los días con este boom de las clases virtuales y esas cosas ahora. Ya, las ondas microondas generalmente son las que más conocemos. Si bien no las podemos visualizar, las conocemos porque se usan en los ondas microondas o en los radares. La radiación infrarroja que tampoco la alcanzamos a visualizar es la que tiene que ver con emitir y transmitir calor. Ya, el sol a nosotros nos entrega calor mediante una radiación infrarroja. Ya, si yo me coloco en el horno, no sé, estoy haciendo un pastel de papa y me coloco en el horno, me va a llegar una cierta cantidad de calor. Ese calor que emite el horno de la cocina también es por una radiación infrarroja. Y acá, lo importante, lo fundamental, es esto. Nosotros alcanzamos a distinguir, a visualizar con nuestros ojos solo la luz blanca. Que es la luz blanca, chiquillos, la gama de los seis colores que alcanzamos a percibir. rojo, naranjo, amarillo, verde, azul, y el violeta o el morado. Que fue lo que vimos en la última clase cuando separábamos la luz blanca del arco iris que alcanzamos a ver después de un fenómeno de lluvia, o quizás cuando reagan con la manguera tienen el agua hacia arriba y hay el sol. Ya, eso es lo que nosotros alcanzamos a percibir. La radiación extravioleta es la que emite en cuerpos muy calientes como el sol. Las estrellas también emiten, todas las estrellas emiten cierta radiación ultravioleta. Ya, los rayos X, chiquillos, son los que utilizamos generalmente en medicina. Ya, las radiografías las podemos hacer gracias a los rayos X. ¿Cuál es la característica que tienen? Es que tienen mucha energía. Están asociados a mucha energía, a una mayor frecuencia y también pueden ocasionar un gran daño. Ya, así que ojo con eso. Uno generalmente tiene una cierta cantidad de radiografías que se puede hacer durante su vida para generar, para no generar un daño grande. Y los otros son los rayos gamma, ya, que son los más dañinos dentro de este espectro, lo que se utiliza en las reacciones nucleares, en algunas bombas también, ya, en aceleradores de partículas y son los más dañinos. Entonces, el resumen de todo esto es que nosotros percibimos solo la luz blanca y que si es un espectro es una forma de clasificar. que estamos clasificando en este caso ondas de tipo electromagnética. Ya, ya, chiquillos acá, dudas, consultas del espectro? ¿Me dicen sí o no? ¿No? Así que, ahora vamos a ver la reflexión de la luz. ¿Ya? Cuando nosotros hablábamos de reflexión y lo trabajamos en el sonido, asustiéndolo al ejemplo del eco, cuando la onda se refleja porque rebota, porque choca y se devuelve. no cambia de medio sino que se queda en el mismo. Si yo, más de alguna vez tienen que haber hecho esta cosa de tener un espejo en la mano, apuntar al sol y después esa luz que llegaba del sol, apuntarla en la cara de algún compañero, de algún familiar, de un primo chico, de un hermano, no sé. Eso, chiquillos, es reflexión, la onda choca y se devuelve. Características fundamentales. Que estos ángulos de acá el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, el ángulo con el que yo hago incidir la luz y el ángulo con el que sale la luz respecto a esta línea, que es una línea imaginaria que nosotros vamos a colocar, son iguales. Más allá de esto, chiquillos, más allá de entender que estos ángulos son iguales, yo quiero que se aprendan esto, que es el concepto que hay detrás. Entonces, ¿qué es la reflexión? Es el rebote de esta de esta onda, choca y se devuelve. Ya, ojo, no cambia el medio de propagación, sí cambia la dirección con la que viaja, pero no el lugar de donde estaba. Hasta ahí, chiquillos, alguna duda, consulta, pregunta que tengan. Ya, pasamos entonces. Vamos a ver dos tipos de reflexión. Ya, y vamos a ver que la reflexión que tiene que ver con este fenómeno que la onda choca y se devuelve, se pueden dar en dos tipos de superficies. En las superficies que son lisas, en este caso, ¿qué pasa acá? La onda choca y se devuelve, pero lo hace como de forma ordenada. Va a un lado y todos los rayos que salen reflejados salen ordenaditos también. Entonces, siempre que sea acá una superficie lisa. Si yo quiero hacer una reflexión difusa o irregular, lo que tengo que hacer es tener una superficie que no sea lisa. Ya, acá puede ser, no sé, posados limones, puede ser estos típicos vidrios que tienen como grumitas que no colocan las ventanas a los baños. Ya, ahí sí se va a dar una reflexión, pero difusa, la luz va a llegar de forma ordenada y va a salir para todos lados. ¿Por qué? Porque la superficie no es lisa. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta que tengan? No, se entiende todo. Ya, muy bien. Ahí alguien parece que escribió. Lo veo al tiro y avanzamos. Ya, ahora vamos a ver los colores, que hay algunos que lo respondieron bien, que había una pregunta dentro del cuestionario que tenía que ver con colores. Chiquillos, los colores de los objetos están relacionados con la capacidad que tienen ciertos cuerpos de absorber una cantidad de luz y de reflejarla también. ¿Ya? Cuando yo hablo de un color, cuando yo digo que el cuerpo es rojo, el cuerpo es rojo porque absorbe toda la luz que llega del sol, menos la luz roja. Por lo tanto, cuando uno habla de colores, físicamente habla de lo que se ve reflejado, no de lo que se absorbe. Ya, si ustedes se han dado cuenta y lo tienen que haber experimentado más de alguna vez, en un día de calor es súper incómodo andar vestido 100% de negro o con ropa muy oscura. ¿Por qué? Porque si yo salgo al patio y hay un sol muy fuerte, hay una alta temperatura y yo me he visto de negro, lo que voy a hacer con esos colores es que aumente la temperatura de mi cuerpo. ¿Por qué lo hace, chiquillos? Porque el negro tiene la capacidad de absorber toda la luz que llega a su alrededor. No así el color blanco. ¿Ya? El blanco tiene la capacidad de reflejar la luz que llega del sol. Por eso es recomendable, si ustedes van a un desierto donde hay una mayor temperatura o en un día de mucho calor, usar ropa que sea más clara. ¿Por qué? O ropa blanca, idealmente. ¿Por qué? Porque el blanco tiene la capacidad de reflejar la luz. El blanco no absorbe la luz que llega del sol, sino que la refleja. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta acá, miren, este objeto es como, según yo, lo veo como violeta y como extra azul. ¿Ya? Este de acá es azul. ¿Por qué es azul? Porque llegó toda la luz del sol, absorbió todos los colores, pero reflejó el azul. Ah, este objeto entonces se ve de color rojo porque absorbe toda la luz menos la roja y la roja es que la refleja. Si esto se viera negro, ¿qué pasaría con la luz esto? Llegaría, pero no saldría reflejada. Y si esto fuese blanco, llegarían los rayos de luz y saldrían todos. ¿Por qué? Porque el blanco hace que se refleje toda la luz que llega y el negro hace que se absorba toda la luz que llega. De hecho, el negro, chiquillos, en física no es un color, sino que el negro en física significa ausencia de luz. Es como raro eso, pero significa ausencia de luz, no es que sea considerado como un color. ¿Se entiende? ¿Está ahí? ¿Me dicen sí o no? Voy a ver ahí qué dicen en el chat. ¿Sí? Ya chiquillos, sí entendimos. Vamos ahora a pasar a un par de ejercicios. No sé si algunos los habrán resuelto porque estaban en el... Estaba el IRMI. Si lo hicieron, genial, porque lo revisamos ahora, si no lo hacemos en conjunto, así que no se compliquen por eso. Mira, vamos a ver entonces un ejemplo. Yo les voy a colocar acá un par de imágenes y la gracia es que nosotros logremos acordar, ¿no? Solo observando estas imágenes a qué tipo de onda electromagnética hay. A las ondas de radio, a los rayos X, a los rayos gamma. Miren. Eso. ¿Qué tipo de onda sería esta onda que está acá? FM. FM. Eso era una onda de radio, ¿no? Sí. Esto era una onda de radio. Veamos la otra imagen. ¿Eso? ¿A qué cosas podría estar asociado al sismo que te llegue así y que tenga mucho, mucho, mucho calor? A los rayos gamma. No, a los rayos gamma no. Son rayos, pero no son gamma acá. Antes de los gamma. Ultravioleta. Ahí los ultravioleta, sí. Podrían ser los ultravioleta. Y el radio disponía con algún curso que vimos estas imágenes. Que también podría ser el infrarrojo porque tiene que ver con una forma de transmitir calor. Así que, ahí podría estar como esta doble versión. Veamos este, mira. Será más fácil. ¿Cuál es este? ¿Cuál es ese? ¿Ondas de microondas? Microondas, ¿cierto? Y veamos el último. Este igual es más fácil de identificar. ¿Cuáles son estos? Rayos X. Los rayos X. Súper. Ya, ahí teníamos una forma como de visualizar este tipo de ondas electromagnéticas. Ya, si bien no las podemos visualizar, no las podemos observar por nuestro ojo o si las podamos percibir. Ya, acá vamos a ver la 2 y la 3. Vamos en la 2 a hacer un orden decreciente de acuerdo a las frecuencias. ¿Qué quiere decir que sea decreciente? Que vas de mayor a menor frecuencia. Tenemos, miren, luz roja o el color rojo, los rayos X, la luz verde o color verde, las ondas de radio, las microondas y la luz azul. Según lo que ustedes observan ahí, chiquillos, ¿cuál creen ustedes que sería la que tiene mayor frecuencia de las que aparecen ahí? ¿Cuándo uno dice que tiene mayor frecuencia? Cuando se acuerda de esa imagen del espectro electromagnético que estaba más a la derecha de ustedes. ¿Los rayos X? Ya, los rayos X. Entonces eliminamos, vamos a poner acá X nomás y lo vamos a eliminar. ¿Cuál vendría después de los rayos X? ¿Cuál creen ustedes ahí que vendría? Si yo coloco esto, chiquillos, lo que viene después porque tenemos los rayos X, ¿cierto? Los radioondas son los que tienen menor frecuencia así que van a estar al último de la respuesta y los microondas van a estar antes de esto. Después de esto vienen los colores. Entonces acá vamos a poner colores y ahí tenemos que identificar los colores. ¿Qué color tiene mayor frecuencia de esos? ¿El rojo, el verde o el azul? ¿Se acuerdan cuál tenía mayor frecuencia? ¿Hay algo que me escribiera? Ya, el azul, sí, súper bien. Entonces eliminamos el azul. Después del azul, ¿cuál vendría? ¿El verde o el rojo? No, sería el verde. El rojo es el último dentro de este orden porque es el que tiene menor frecuencia de los colores. Sería verde y después rojo. Ahí sí. Ya, terminamos con eso y ahora nos queda ¿cuál viene después? Recuerden que estamos anotando de menor, o sea, de mayor a menor frecuencia. ¿Cuál viene después? ¿El microondas o el radioondas? Ya, el microondas, vamos a ponerle MO para que nos alcance ahí el tiempo y después serían, me volví, vamos a ver esto y después serían las ondas de radio. Ya, quizás ¿dónde costó más este ejercicio chiquillos en el tema de asociar los colores dentro de este espectro? ¿Por qué? Porque uno dice ya, las otras ondas quizás son más visibles, más fáciles de recordar, pero el tema de los colores también recuerden que tienen un orden lógico, que se asocian desde el rojo hasta el violeta desde una menor a una mayor frecuencia. Veamos entonces el 3, miren, la luz, vamos a ver si es verdadero o falso, la luz es una onda transversal electromagnética ¿sí o no? Voy a ver qué me escriben en el chat, espérenme que mi mouse no funciona muy bien pero lo veo alterado. Ya, sí, entonces sería verdadera. La luz se puede, sí, verdadero, cuando me preguntan si es verdadero, sí, la luz se puede portar como partícula, se puede comportar como partícula o necesariamente era una onda o tenía esta doble personalidad que yo les decía la otra vez. ¿Qué me dirían ustedes? Verdadero. Verdadero, súper. Ya, en un día que hace mucho frío ¿es conveniente usar ropa blanca para absorber la luz del sol? ¿O es conveniente es recomendable usar ropa negra? ¿Qué me gusta, eh? Negra. Ya, por lo tanto, acá dice que es blanca. Esta sería falsa porque la blanca refleja la luz, hace que se devuelva. Por lo tanto, no voy a hacer que aumente la temperatura de mi cuerpo. La reflexión difusa se produce en una superficie rugosa, en una superficie como más desordenada, más áspera, o en una superficie lisa, la reflexión difusa. ¿Enrugosa? Enrugosa. Súper. Verdadero. Acá miren. La luz se propaga en línea recta a una velocidad de 300.000 metros por segundo. ¿Es verdadera o es falsa esta afirmación? Falso. Súper. ¿Por qué es falsa? Si hay algunos que quizás se acuerdan del número y el número ese lo vimos. Porque son kilómetros, no metros. Sí, ese es el pequeño gran detalle. A ver si hubiese dicho que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ahí sí hubiese sido verdadera, pero acá dice metros por segundo y no. Así que ahí estamos súper bien. miren, veamos la 4. Yo quiero ver la luz visible, que son los colores que nosotros alcanzamos a percibir. Ya, entonces yo quiero ver la luz visible. La luz visible transporta mayor energía que los rayos X para el que transporte, chiquillos, una onda electromagnética mayor energía porque tiene una mayor frecuencia. Entonces, la luz visible, los colores, ¿tienen mayor frecuencia que los rayos X? ¿Sí o no? Veo el chat y le digo no, ya, súper bien, no, no tienen mayor frecuencia, están antes de los rayos X. Por lo tanto, esta opción, espérenme, esta opción de acá no sería. Si yo digo la luz visible, la mayor longitud de onda de los colores corresponde al color rojo, ¿sí o no? ¿Qué me dirían? ¿Está de así o no? ¿De cuando descomponíamos ahí los colores desde el rojo hasta el violeta? ¿Cuál tenía menor longitud de onda o mayor longitud de onda? ¿Se acuerdan? Veo el chat y les digo a la tira. ¿Es la B? Sí. ¿Ya? ¿Por qué es la B? Porque la mayor longitud de onda de los colores corresponde al color rojo. Ya el primer color con el que se descompone la luz blanca por lo tanto es el que tiene una mayor longitud de onda y a su vez una menor frecuencia. Entonces con eso yo descarto el tiro de esto. Sé que el rojo tiene una menor frecuencia. Ya el color rojo, el color azul, los otros no van a viajar más rápido en el agua que en el aire. De hecho es al revés. Veamos acá esta. ¿Por qué un cuerpo se ve azul, chiquillos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál de las siguientes opciones que ahí aparece puede ser? ¿Por qué se ve la C? Sí, ya. Sí, la 3 es una opción pero me faltaría una. La 3 sí o sí va pero me falta otra opción. La 1 o la 2 también va dentro de la alternativa correcta. Ahí sí, es la D. Chiquillos, recuerden para que el cuerpo se vea azul o verde el ejemplo que decía es porque tiene que absorber todos los colores menos el que yo veo. A absorbe todos los colores menos el azul. Sí, porque yo veo el azul reflejado. Refracta no, no estamos hablando de refracción sino que de reflexión. Por eso es la opción 1 y la opción 3 que están en la alternativa D. Se recuerdan que lo que yo veo de color es lo que se refleja. Entonces, si yo veo que la camisa de una persona es morada es porque absorbe todos los colores menos el morado y ese es el que refleja. Ya. Chiquillos, hasta la pregunta anterior, dudas, consultas, preguntas que tengan. ¿No? Veamos entonces esta pregunta. Leámosla un ratito y díganme cuál creen ustedes que podría ser la opción correcta en este caso. No, no es la alternativa E. ¿Ya? Esa no, está descartada. O sea, no tienen la la misma frecuencia. Viren, chiquillos, acá hay un prisma. Veamos a ver qué me dicen después. No, tampoco es la B. Vamos a explicar al tiro por qué nos la ve. Acá está como la luz blanca que emite y que se descompone. Entonces yo podría simular o podría suponer que este es el color rojo, después viene el naranjo y después viene el amarillo si seguimos el orden de los colores que vimos en la clase anterior. Entonces me dicen P, Q y R. Ya, ahí sí, en la A. Súper bien. Ya, representan valores de frecuencia. Cuando yo descompongo los colores desde el rojo hasta el violeta, los descompongo desde una menor a una mayor frecuencia. Por lo tanto, este que está más abajo, el R, tiene una frecuencia mayor que Q. ¿Por qué? Porque el amarillo tiene mayor frecuencia que el naranjo, pero el naranjo a su vez tiene una mayor frecuencia que el rojo. A, amarillo mayor que el naranjo, ya hay el naranjo mayor que el rojo porque lo estamos asociando a frecuencia. Por eso era la opción A. ¿Cuándo podría haber sido la B? Chiquillos, cuando yo hubiese dicho en función a las longitudes de onda, ahí hubiese sido válida la B. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de P es mayor que la de Q y la de Q es más. Ah, no, tampoco se sigue porque la de Q es mayor que la de R. La B se sigue solo en longitudes de ondas, no en frecuencias. Ojo con eso. Veamos la última pregunta. ¿Ya? Miren, chiquillos, ahí. Yo tengo varias ondas del espectro visible, ¿ya? Del espectro electromagnético. ¿Cuáles de esas ondas que ahí aparecen tienen mayor frecuencia que la luz? Esa es la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sería la que tiene mayor frecuencia? Veamos qué me dicen. ¿Sí? Súper. Es la A, ¿sí? Sí, es la A en este caso porque cuando hablamos del espectro visible hablamos de la luz. el que tiene una mayor frecuencia dentro de este espectro son los rayos X. Ya, el infrarrojo está antes de la luz pero ese tiene una menor frecuencia. El infrasonido lo podíamos descartar porque no tenía nada que ver con ondas electromagnéticas. Las microondas y las ondas de radio están antes de la luz visible. Por eso los rayos X tienen asociado dentro de este espectro una mayor frecuencia. Ya, seguimos entonces ¿cuál es el resumen ya de esta clase? Es que recuerden que lo que nosotros vemos de la luz es lo que se refleja por lo tanto si el lápiz se ve rojo yo tengo un lápiz encima de mi escritorio rojo si se ve rojo es porque absorbió todos los colores menos el rojo y reflejó el rojo. Recuerden que el negro en física no es un color sino que es ausencia de luz. Y la luz blanca es la mezcla de todos los colores y ¿qué me permite a mí la luz blanca? Que la luz que llega del sol se refleje completamente. Ya, y recuerden también nosotros hablamos de dos tipos de reflexiones de la bifosa cuando la superficie no era lisa y de la regular cuando la superficie era lisa. Y este espectro que era la forma de clasificar estas ondas electromagnéticas de que de todo lo que había nosotros solo lo grabamos visualizar chiquillos en la parte de la luz visible de los colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!